Mujer emprendedora y ejemplar en el ámbito deportivo, Emma María Dimas es una excelente levantadora de pesa salvadoreña que durante su carrera ha logrado obtener varias medallas. Comenzó su carrera deportiva en atletismo con el que participó en las modalidades de lanzamiento de pesa o lanzamiento de bala y disco. A nivel internacional compitió en los Juegos Deportivos Centroamericanos desde 1994. Sin embargo, su carrera tuvo más fama cuando logró la medalla de plata de El Salvador en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en el 2003, que la convirtió además en la primera atleta salvadoreña en obtener preseas en dos justas panamericanas. En Juegos Olímpicos participó en Sydney en 2000, en Atenas en 2004 y en Pekín en 2008. Entre sus muchos reconocimientos y éxitos, ha sido considerada por un periódico de El Salvador como una de las mejores atletas salvadoreñas del siglo XX y se ubicó en el octavo puesto mundial de levantamiento de pesas realizado en República Dominicana el año 2006. Finalmente se retiró de la actividad deportiva el 27 de agosto de 2009 para dedicarse a sus propios proyectos personales y deportivos. Y es por toda su trayectoria y triunfos alcanzados que ella es nuestra grandiosa del día.